El regreso de Kim Tae-jung a la actuación es una de las cosas más esperadas en la esfera del K-pop y el K-drama, y los detalles que ha compartido les han dado a los fanáticos una idea del tipo de personajes que quiere interpretar. En preparación para el próximo lanzamiento de su álbum Proof, BS se encuentra actualmente en Melon Station. El 20 de mayo, mientras presentaba con otros dos miembros, Uwe reveló que Heath Ledger es uno de sus modelos a seguir. Es famoso por su interpretación del villano Joker en Batman, The Dark Knight. En una entrevista anterior, se le preguntó al ídolo, si te conviertes en el personaje principal de una película, ¿qué película quieres que sea? Y reveló que los villanos le resultaban más interesantes. Mi personaje favorito es un villano de estilo noir. Me atraen más los papeles de villano. Los personajes principales son muy atractivos, pero creo que hay algunas películas en las que los villanos son más atractivos, como Heath Ledger en Joker. Uwe, para la colaboración de BTS con Free Fire, el personaje personalizado de Tae-jung, Álvaro, es un demoledor, y compartió porque lo hizo así. Este personaje parece un villano. Me gustan los villanos porque son mucho mejores que los personajes principales, así que elegí un personaje villano. V. Tae-jung ha expresado su amor por los villanos en múltiples ocasiones y también se ha disfrazado de personajes villanos en el pasado. Se disfrazó de Joker para la práctica de baile y se vistió como Villain Fate, Reader para 2022 Seasons Greetings de BTS. Se sabe que Tae-jung tiene una gran demanda y las compañías de producción están haciendo cola para elegirlo en otro papel actoral. Sin embargo, debido al horario reservado de BTS, no ha podido aceptar un papel en los años anteriores. Los fanáticos esperan verlo lograr su sueño e interpretar a los villanos que siempre quiso.